El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl, con tres mil soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente, hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva y le dijeron a David sus hombres, Este es el día que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él le respondió, Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él, es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl, pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó, ¡Majestad! Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra rindiéndole vasallaje. Le dijo, ¿Por qué haces caso a lo que dice la gente que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos, el Señor te ha puesto de mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad ni traición. Ni de ofensa contra ti. Mientras que tú me acechas para matarme, que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos, mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto, a una pulga? El Señor sea juez y sentencia nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó, ¿Pero es esta tu voz? David, hijo mío. Luego levantó la voz llorando mientras decía a David, Tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, ¿lo deja marchar por las buenas? El Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás el rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra de tu gloria. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. El Señor esté con usted a lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el nombre de Pedro. Santiago, el de Cebedeo. Y su hermano Juan, a quienes les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Santiago, el de Alfeo. Tadeo, Simón, el Celotes. Y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios llama a quien quiere. Sí, para una misión específica. Pero todos estamos llamados a llevar a cabo algo especial en nombre de Dios para hacer feliz a los demás. Dios llama a quien quiere para algo exclusivo. Pero también recordemos que somos llamados a la vida y somos consagrados por el sacramento del bautismo. Estamos siendo llamados por Dios para algo especial. Detente un momento. Detente un momento. De ti, con la misión de hacer feliz a todos los que te rodean. Con tus cualidades, con tus virtudes, con tus destrezas, con tus habilidades, con tu amor para con los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy siempre. Oh María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Casia, intercede por mi necesidad. Santa Rita de Casia, intercede por mi necesidad.